Cógela bien, cógela bien, cógela bien Míralo Si vemos qué tal Pero todos los de este recinto son así, ¿no? Sí Bueno, hay una gallita que es Es más Cógelo bien, cógelo Que no esté así, cortita, ¿no? Corta, sí, a distancia corta Mira, ¿ves? Pero es que está con la mirada Fija Lo que quiero es que no, que la aguantes ahí Vale, vale, sí Vale, si mientras no la... Es que es el que le han parado, el gato, que flipante Que no le da miedo Pero ni siquiera se me da las uñas Ni nada, ¿no? La preciosidad de gato ¿Prefieres coger el vídeo? Es que soy muy mala haciendo vídeos Pero te da miedo, ¿no? Te da miedo a ver si se me va a escapar No, no, porque quiero que... No Vale, yo hago el vídeo, Irene, mejor Mira, qué interesante ¿Qué es eso? Igual no ha visto nunca ninguno Claro, no sabe... ¿Esta viene de la calle o qué? Sí Sí, no es esa Sí Sí, pero no parece que ataque, ¿no? A veces lo de siempre Ya, pero yo creo que ya el que va por los gatos ya enseguida se le ve, ¿no? En mi casa, mira, yo tenía dos perras y he traído un gato Y las perras, de tal, estaban en plan... los mato Sí Sí No le gustaba nada Y ahora una de las perras es su mamá Sí Y qué hiciste para que hicieran eso Es que es como aquí, yo veo que no existe... Poco a poco Sí No, yo tengo dos gatas y una perra También Bueno, es que Aitana, en todo caso, las gatas le harán algo, es que eso es un pedazo de pan Nada, pasa, pasa, ¿sabes? Simplemente... Sí, no es... no se la ve, ¿no? Muy interesada por los gatos, Nina No, bien O sea, yo creo que pueden trabajarlo Mira, ¿cómo me siguen? Mira, por favor, mira Eso es para comérselo, ¿eh? No... Por favor, mira, mira, mira Ya sacaron el vídeo también Muy bien, Tara Eres muy buena, sí ¿La tienes? ¿Ya has hecho ya? Sí Bueno, yo no sé si le...